A través de la sabana con pop-ups hermosos, aquí podemos ver al rey de la selva, al león. Es de fácil lectura, con textos cortos, con algunos datos curiosos. Estos animales tienen movimiento al pasar la hoja, la verdad es que está bellísimo. El hipopótamo, las suricatas también con movimiento, los elefantes. Y por último, todos los animales que estudiamos de la sabana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!